hola muy buenas y donde school y estamos aquí en una nueva serie de gestión de hospital se llama to point hospital está muy entretenido ya he jugado un ratito vale grabé dos capítulos y cuando puse el vídeo cuando ya había renderizado y tal no se me escuchaba nada vale por la música así que lo he puesto el audio del juego al mínimo y a ver qué tal infection is no laughing matter put your trust and oversize shoes in our capable hands we're building a brighter safer future and hardly anything will stand in our way you deserve the best so join us at two point hospital we're open for new staff new patients and a new you can i go play golf yet and king vale va a empezar tengo un poquito un pelín de experiencia pero bueno te damos la bienvenida a tu point country soy albert kran y voy a ser tu fiel consejero en esta aventura eeeeh pronto escribir para comenzar activar el tutorial que pereza a ver qué tal nos sale no? eeeeh bienvenido eee quiero construir el primer hospital vale vale esto es lo normal de movernos después tenemos que hacer hospitales para siguiente vale construir una recesión a los controles son exactamente igual que quien city vale contratar seguro si auxiliar esto que era asesino al cliente perfecto vale salas consulta vale vamos a hacerlo aquí vale en un futuro por supuesto cambiaremos el orden de las cosas pero de momento que estoy la sintonista vamos a poner más sed aquí y otra aquí puedo desbloquear a ver y duu o nada listo ahora tenemos que contratar al médico por supuesto ahora tenemos que contratar al médico por supuesto a ser mejor vale vale voy a abrir todo lo paciente empieza a hallar cuando hay detrás mmm vale antes de escuchar al centro muero se va hacia abajo vale girar y la cámara listo ratones que paso vamos vamos a seguir a a Perry vamos a seguir a Perry vamos a ir un poquito esta cara esta cara es de derecha doctora que estoy maldito mmm vale vamos a parar salas y una farmacia y una farmacia que vamos a hacerla aquí perfecto archivador papelera su extintor un par de plantitas y la ventana y la ventana que no falla y como no enfermera como no semi personal la ventana disinu y la ventana Vamos a poner un par de báctico y podemos entrar. Cura a un paciente. Hecho de base ya. Vamos a poner el paciente. Vale. No puedo construir más salas. Hay que esperar un poquito. Lo malo de estos juegos de la gestión, que al principio he rendido la cosa. Vale. Contrata a un veterinario. Vale. Me voy a intentar hacer un capítulo por cada hospital. En plan de pasar simplemente con una estrella. Después, si queréis, os gusta y tal. Grabamos a subir todos los hospitales al máximo. A poner lo bonito y eso. Yo voy a jugar hasta pasarme lo entero. Pero... A ver si funciona de... De que os gusta. No. Vale. Vale. Esto aquí. Vale. De momento. Objeto. Vamos a ponerlo por aquí. No tiene aperitivo. Esto aquí. Y está ahí. Te vamos. Porque falta... Aquí una ventana. De que te llevo bien. Construido sala de personal. Vale. Sala personal... Va a estar... Aquí. Contruido esto. Con tu mi derecho. Sí, bueno. Son 11. Venga, pues una más. Puerta. Ahí. Y sin ventana. Vale, aquí. Sí, sí. Ahí mejor. Bien. Ahora ponemos esto. Lo dicho, todo es provisional. Porque después cuando empecemos a desbloquear cosas y eso. Eh, merece la pena. Tres aquí ya. El otro y todo. No. Mira, vamos a quitar este. Y ponemos la pantera. Y ese señor. Enfrentar. Ahí. Ahí se va a pasar. Ahí. Vale. Vale. Me voy a hacer basura. Construye ácidos. Uh-huh. Ahí. Esto me he hecho. Cuatro. Está bien. Un par de lavados. Un ceramano. Y un par de blanquillas. Retoqueté dorado. Está bien. 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 es muy difícil porque... vale vale, bien, no tipo de género vamos a hacer la continuación vale, simplemente el juego al principio es bastante intuitivo que nada hace falta fallarse pero me gustaría tener más cosas de bloquear aquí y aquí hace falta un... enfermero contratada, enfermero accedería en Oxford, perfecto vale, objeto lo mismo que en el otro lado un par de banquitos ahora parece enorme pero cuando empecemos a... hay que hay mil millones de cosas se queda hasta pequeño se queda hasta pequeño curo del paciente de la enfermería espero que se vaya y ya lo tenemos vamos a ver... mentiras vamos a ver... vamos a ver... y una papelerita aquí bien la enfermería, peor de gallina, documento la enfermería va a ir aquí vale vale ponerme... de momento una dos tres tres dos 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 tres dos dos voy a poner un biombo su papelera voy a poner un par de plantitas y aquí el extinto al lado de la puerta que no falle mesito de noche molestona está bueno contratamos el estudiante de enfermería vamos a poner este aquí y este aquí vale aquí esto no se puede emplear construir consulta consulta a intentar hacer un clon ahi va plantita aquí aquí y aquí el extinto del otro lado voy a parar esto vale esto va al revés vale esto va aquí no este el archivado y la papelera y en verdad que no tenemos mana ahí perfecto contratamos médico etc y esto cura tres pacientes con lumbrera sala ponemos ahí ponemos ahí perfecto su papelera vida tío 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 no me trapo nada y listo aquí hace falta un médico contratar médico contratar médico médico la llama elito alma que 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 No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que con esos bancos hay más que de sobra. Y ponemos más plantitas aquí. Ahí está todo verde bonito. Ahora que no está, yo no entiendo por qué se quita esa ventana. Ya. Objetos. Aquí y ahí. Vamos a hacerle el ritmo un poquito. Vale, en verdad las alas son grandecitas. Esto va a quedar bastante hueco. Vale. Voy a contratar en vez de él. Enfermero. Este médico bueno nos vamos a tener aquí mismo. Y lo he pasado. Estimada dirección del hospital. Hospital de una estrella. Enhorabuena. El Ministerio de Sanidad de Two Point ha concedido una estrella. De tres posibles a este hospital. He recuperado tu archivo en mi papelera. De mi papelera para celebrarlo. Sigue desarrollando tu empresa. Que no hay algo antes de que. En el hospital. Me han dado el otro hospital. Y un postre de lumbre. Ok. Pues nada. Hemos conseguido lo que teníamos que hacer. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chau. Chau.